Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o son relatos a media voz y a media luz Apago la luz, ahora escucha mi voz, solo mi voz, solo y únicamente mi voz Eso es, así, en torno a los ojos, así Y ahora... Amina, de Edward Lucas White Traducido al español por Sebastián Beringeli para el espejo gótico Waldo, frente a la realidad de lo increíble como él mismo lo habría expresado, estaba completamente aturdido En silencio permitió que el cónsul lo condujera desde la tibia penumbra del interior A través del portal ruinoso Hacia el cálido y deslumbrante brillo del paisaje desértico Hassan lo siguió sin mirar atrás Sin decir palabra, había tomado la pistola de Waldo de su mano insensible El cónsul atravesó la arena de Nava, a unos 50 pasos de la esquina suroeste de la tumba Hasta un trozo de pared no del todo arruinada desde la que se veía claramente la entrada de la tumba Hassan, ordenó, mira Hassan dijo algo en persa ¿Cuántas crías había? Preguntó el cónsul a Waldo Waldo se quedó mudo ¿Cuántos jóvenes viste? Preguntó de nuevo el cónsul Casi 20 o más Respondió Waldo Eso es imposible Espetó el cónsul Parecía haber 16 o 18, afirmó Waldo Hassan sonrió y gruñó El cónsul le quitó dos pistolas Le entregó las suyas a Waldo Y rodearon la tumba hasta un punto aproximadamente a la misma distancia de la esquina opuesta Al lado de la tumba había un bloque de piedra a la sombra de la pared Conveniente, dijo el cónsul Siéntate en esa piedra y apóyate contra la pared Ponte cómodo Estás un poco conmocionado Pero estarás bien en un momento Deberías comer algo Pero no tenemos nada De todos modos Toma un buen trago de esto Se quedó junto a él mientras Waldo jadeaba por el brandy Hassan te traerá a su cantimplora antes de irse Prosiguió el cónsul Bebe mucho Porque debes quedarte aquí por algún tiempo Y ahora Préstame atención Debemos estirpar estas alimañas El macho juzgo está ausente Si hubiera estado en algún lugar ahora no estarías vivo Las crías no pueden ser tantas como dices Pero supongo que tenemos que lidiar con diez Una camada llena Debemos ahuyentarlos Hassan regresará al campamento en busca de combustible y el guardia Mientras tanto tú y yo Debemos asegurarnos de que ninguno escape Tomó la pistola de Waldo Abrió la recámara La cerró Examinó el cargador y se la devolvió Ahora mírame de cerca Dijo Se alejó Mirando a su izquierda más allá de la tumba Luego se detuvo Y juntó varias piedras ¿Ves estas? Waldo asintió El cónsul regresó Pasó en la misma línea Mirando a su derecha más allá de la tumba Y luego A una distancia similar Levantó otro pequeño túmbulo Volvió a gritar Y volvió a ser respondido De nuevo regresó ¿Ahora estás seguro de que no puedes confundir Esas dos marcas que hice? Muy inseguro Dijo Waldo Es importante Admitió el cónsul Voy a volver a donde dejé a Hassan Para mirar allí mientras él no está Vigilarás aquí Puedes caminar con la frecuencia que desees A cualquiera de esos montones de piedra De cualquiera de los dos deberías poder verme No te desvíes Porque tan pronto como Hassan se pierda de vista Dispararé a cualquier cosa en movimiento Siéntate aquí hasta que me veas establecer Límites similares para mi guardia Ve al lado más alejado Y luego dispara a cualquier cosa en movimiento Que no esté en mi línea de patrulla Mantente alerta a tu alrededor Existe una posibilidad entre un millón De que el macho regrese a la luz del día La mayoría son nocturnos Pero esta guarida es evidentemente excepcional Mantente alerta Y ahora escúchame No debes tener ningún sentimentalismo tonto Acerca de cualquier parecido imaginario De estas alimañas con los seres humanos Dispara Y dispara a matar No solo es nuestro deber En general Abolirlos Sino que será muy peligroso Para nosotros Si no lo hacemos Hay poca o ninguna solidaridad En las comunidades musulmanas Pero En los comparativamente pocos puntos Sobre los que existe consenso Se actúa con asombrosa rapidez y vigor Un asunto en el que no hay desacuerdo Es que incumbe a cada hombre Ayudar a erradicar estas criaturas La buena y antigua costumbre bíblica De apedrear hasta la muerte Es el modo de linchar a los indígenas aquí Estos asiáticos modernos Son bastante capaces de aplicarlo Contra cualquiera de estos monstruos Si dejamos que uno se escape Y corre el rumor Podemos precipitar un estallido De prejuicio racial difícil de afrontar Dispara Digo Sin vacilación ni piedad Entiendo Dijo Waldo No me importa si lo entiendes o no Dijo el consul Quiero que actúes Dispara si es necesario Y se fue En ese momento apareció Hassan Y Waldo bebió de su cantimplora Casi todo su contenido Después de su partida El primer estado de alerta de Waldo Pronto dio lugar a la mera resistencia A la monotonía De la observación Y la intensidad del calor Su malestar se convirtió en sufrimiento Y con la furia del resplandor seco Los dolores de la sed Y su desconcierto mental Waldo se movía en un sueño despierto Cuando Hassan Regresó con dos burros Y una mula cargada de matorrales Detrás de las bestias Se rezagaba el guardia El trance de Waldo Se convirtió en una pesadilla Cuando Erumo hizo efecto Y comenzó la batalla Sin embargo No solo no se le exigió Que se uniera a la matanza Sino que también se le ordenó Que se mantuviera alejado Se mantuvo mucho en segundo plano Viendo solo una parte de la batanza Ya que su curiosidad No le permitió abstenerse de ver Sin embargo Se sintió todo un asesino Al contemplar los diez pequeños cadáveres Dispuestos en fila Y el recuerdo de su vigilia Y su final De hecho De todo el día Aunque fue el día de su aventura Más maravillosa Permanece para él Como un recuerdo roto De una fantasmagoría Esa mañana Waldo se había despertado temprano Las experiencias de su viaje por mar Las vistas en Gibraltar En Port Said En el Canal En Suez En Adén En Mascate Y en Basora Habían formado una transición Del todo inadecuada De la decorosa Regularidad De la vida de Nueva York E Inglaterra A la asombrosa maravilla De las inmensidades del desierto Todo parecía irreal Y sin embargo La realidad de su extrañeza Lo asediaba tanto Que no podía sentirse como en casa No podía dormir profundamente En una tienda de campaña Después de recomponerse Estuvo un largo rato consciente Y se levantó temprano Como esta mañana Justo al comienzo Del falso amanecer El cónsul estaba profundamente dormido Roncando ruidosamente Waldo se vistió tranquilamente Y salió Mecánicamente Sin ningún propósito Ni previsión Tomando su arma Afuera encontró a Hassan Sentado Con la pistola Sobre las rodillas La cabeza hundida Hacia adelante Tan profundamente dormido Como el cónsul Alí e Ibrahim Habían abandonado el campamento El día anterior En busca de suministros Waldo era la única criatura despierta Porque los guardias Acampados a poca distancia No eran más que troncos Alrededor De las cenizas de su fuego Parecía un momento Para disfrutar Bajo el resplandor blanco Del falso amanecer La reaparición mágica De las constataciones Y la breve y última gloria Del firmamento Cargado de estrellas Ese breve frescor Que compensó un poco La mañana calurosa El día ardiente Y la noche cálida Se sentó en una roca A algunos pasos De la tienda Al girar la pistola En las manos Sintió una tentación Irresistible De vagar solo De pasear solo Por el fascinante Vacío Del árido paisaje Cuando comenzó La vida en el campamento Esperaba encontrar Al cónsul Esa combinación De deportista Explorador y arqueólogo Un guardián Particularmente tranquilo Había esperado Una libertad Absolutamente ilimitada En la espaciosa Extensión De los páramos La realidad Que había encontrado Era exactamente Contraria A sus ideas Preconcebidas La primera orden Judicial Del cónsul Fue Nunca te pierdas De vista De mí O de Hassan A menos que Él o yo Te enviemos Con Harí O Ibrahim No dejes Que nada Te tiente A deambular solo Incluso Un paseo Es peligroso Es posible Que pierda De vista El campamento Antes de darse cuenta Al principio Waldo accedió Luego protestó Tengo una buena Brújula de bolsillo Sé cómo usarla Nunca perdí Mi camino En los bosques De Main No hay curdos En los bosques De Main Dijo el cónsul Sin embargo Al poco tiempo Waldo notó Que los pocos Curdos Que vio Parecían Gente sencilla Y pacífica No había encontrado Peligro Ni siquiera El atisbo De una aventura Su guardia armada De una docena De grasientos Andajosos Había pasado el tiempo Holgazaneando Con inquietud Waldo también notó Que el cónsul Parecía indiferente A las ruinas Que su sentido De la topografía Era más frío Que tibio Que no mostraba ardor En la búsqueda De la caza Había aprendido Suficientes dialectos Para escuchar Conversaciones repetidas Sobre ellos ¿Has oído hablar De alguno por aquí? ¿Alguien ha sido asesinado? ¿Algún rastro de ellos En este distrito? Y tales consultas Que pudo hacer En las diversas Conversaciones Con los nativos En cuanto a quienes En cuanto a quienes Eran ellos No recibió Ninguna aclaración Luego le preguntó A Hassan Por qué estaba Tan restringido En sus movimientos Hassan hablaba Algo de inglés Y lo obsequió Con historias De afrits Goals Espectros Y otras extrañas Presencias legendarias De los genios Que aparecen En forma humana Que hablan todos Los idiomas Siempre alerta Para atrapar A los infieles De la mujer Cuyos pies Se torcían al revés A la altura De los tobillos Atrayendo a los desprevenidos A un estanque Y ahogando A sus víctimas De los fantasmas Malignos De los bantoleros Muertos Más terribles Que sus compañeros vivos Del espíritu En la forma De un asno salvaje O de una gacela Atrayendo a sus perseguidores Al borde De un precipicio Y él mismo Pareciendo correr Sobre una extensión De arena Un mero espejismo Disolviéndose Cuando la víctima Caía a la muerte Del duende En la apariencia De una liebre Que finge cojear O de un pájaro terrestre Que finge tener Un ala rota Arrastrando a su perseguidor Tras él Hasta que encuentra La muerte En un pozo invisible Alí e Ibrahim No hablaban inglés Por lo que Waldo Pudo entender Sus largas arengas Contaban historias similares O insinuaban peligros Igualmente vagos E imaginarios Estos cuentos De fantasmas infantiles Simplemente Despertaron El anhelo De Waldo Ahora Mientras estaba Sentado en una roca Anhelando disfrutar Del cielo perfecto El aire claro Y temprano El paisaje amplio Y solitario Junto con la sensación De tenerlo para él solo Le parecía que el cónsul Era simplemente Cauteloso por naturaleza Demasiado cauteloso No había peligro Daría un buen paseo Quizá mataría algo Y seguro que estaría De vuelta en el campamento Antes de que el sol calentase Se incorporó Unas horas más tarde Estaba sentado Sobre una albardilla A la sombra De una tumba en ruinas Toda la zona Que habían estado Atravesando Estaba llena de tumbas Y restos de tumbas Prehistóricas Bactrianas Persas Sasánidas O Mahometanas Esparcidas Por todas partes En grupos O solitarias Desaparecidos Por completo Están los rastros Más débiles De las ciudades Pueblos y aldeas Casas efímeras O chozas temporales En las que habían vivido Las innumerables Generaciones De dolientes Las tumbas Construidas De manera Más duradera Que las meras viviendas De los vivos Permanecieron Completas O ruinosas O reducidas A meros fragmentos Estaban por todas partes En ese distrito Eran todas De un mismo tipo Cada una Estaba abovedada Y debajo Era cuadrada Su única puerta Miraba hacia el este Y se abría Una gran habitación Vacía Detrás de la cual Estaban las cámaras Mortuorias A la sombra De tal tumba Se sentó Alto No había disparado A nada Se había perdido No tenía idea De la dirección Del campamento Estaba cansado Acalorado Y sediento Había olvidado Su botella De agua Recorrió Con la mirada La vasta Y desolada Perspectiva Del turquese Invariable Del cielo Se arqueaba Sobre el Hondurado Desierto Lejanas Colinas Rojizas A lo largo Del horizonte Se enroscaban En los menos Lejanos Montículos Los pardos Que sin diversificarlo Amontonaban El paisaje Amarillo La arena Y las rocas Con uno o dos Arbustos Flacos Y hambrientos Componían La vista Más cercana Interrumpida Aquí Y allá Por ruinas Desmononadas De un blanco Deslumbrante O veteadas De gris El sol No había estado Mucho tiempo Sobre el horizonte Pero toda la superficie Del desierto Temblaba de calor Mientras Waldo Estaba sentado Contemplando el panorama Una mujer Dobló la esquina De la tumba Todas las mujeres Del pueblo Que Waldo Había visto Usaban Jazz Max O alguna otra Forma de cubrirse La cara O velo Esta mujer Tenía la cabeza Descubierta Y sin velo Llevaba una especie Llevaba una especie De prenda De color marrón Amarillento Que la envolvía Desde el cuello Hasta los tobillos Sin montar La línea De la cintura Sus pies Desafiando Las arenas Abrasadoras Estaban descalzos Al ver Despeinado En la escuela En la escuela De la misión Este es nuestro Campamento Dijo Waldo Yo podría Guiar al caballero Murió Pero está lejos Y no hay agua Por ese lado Primero quiero agua Dijo Waldo O leche Si te refieres A la leche de vaca No tenemos Pero tenemos leche De cabra Hay de beber Donde yo vivo Dijo cantando Las palabras No está lejos Guíame Dijo él Ella comenzó A caminar Waldo Con su arma Bajo el brazo A su lado Caminaba rápida Y silenciosamente Waldo apenas Podía seguirle El ritmo Mientras caminaban A menudo Se rezagaba Y notaba Como sus prendas De vestir Se aferraban A una espalda Esbelta Y bien formada Una cintura Prolija Y caderas firmes Cada vez Que se apresuraba Y la alcanzaba La examinaba Con miradas Intermitentes Desconcertado De su cintura También marcada En la columna No mostrar Una definición Particular Al frente Que el contorno Desde el cuello Hasta las rodillas Perfectamente Informe Bajo sus emboturas No tuviese Ni sugerencia De firmeza O ondulación También remarcó El parpadeo divertido De sus ojos Y la línea comprimida De sus labios rojos Demasiado rojos ¿Cuánto tiempo Estuviste en la escuela De la misión? Yquirió él Cuatro años Respondió ella ¿Eres cristiana? Preguntó El pueblo libre No se somete Al bautismo Afirmó simplemente Pero con un poco Más de gruñido Monótono Entre sus palabras Sintió un extraño Escalofrío Al observar Los labios Apenas movidos Por los que se abrían Paso las hibras Pero No llevas velo No pudo resistir A decir El pueblo libre Nunca lleva velo Replicó Entonces no eres Mahometana El pueblo libre No es musulmán ¿Pueblo libre? ¿Quiénes son? Soltó él imprudentemente Ella le lanzó Una mirada siniestra Waldo recordó Que tenía que lidiar Con una asiática Recordó las tres Preguntas permitidas ¿Cuál es tu nombre? Yquirió Amina Ese es un nombre De las mil y unas noches Aventuró El pueblo libre No sabe nada De tales locuras La invariable Cerrazón de sus labios Al hablar El lento murmullo Entre las sílabas Lo golpearon aún más Cuando sus labios Se curvaron Pero no se abrieron ¿Pronuncias tus palabras De una manera extraña? Dijo Tu idioma No es el mío Respondió ella ¿Cómo es que aprendiste Mi idioma En la escuela de la misión Y no eres cristiana? Enseñan a todos En la escuela de la misión Dijo Y las doncellas Del pueblo libre Son como las otras doncellas A las que enseñan Aunque cuando crecen No son como los habitantes De las ciudades Por eso me enseñaron Como a cualquier muchacha De pueblo Sin concederme Por lo que soy Te enseñaron bien Tengo el don de lenguas Pronunció enigmáticamente Con una extraña nota De triunfo Haciendo retumbar Las palabras A través de sus labios Inmóviles Waldo sintió Un horrible escalofrío En todo su cuerpo ¿Está lejos de tu casa? Mi casa está allí Dijo Señalando la entrada De una gran tumba Justo delante de ellos El arco totalmente abierto Los admitió En un interior Bastante espacioso Fresco Con la temperatura constante De la gruesa mampostería No había basura En el suelo Waldo Aliviado de escapar Del resplandor abrasador Del exterior Se sentó En un bloque de piedra A medio camino Entre la puerta Y el tabique interior Y apoyó La culata De la pistola En el suelo Por el momento Lo cegó El cambio Del insistente Brillo De la mañana Del desierto A la gorrosa luz Gris del interior Cuando se le aclaró La vista Miró a su alrededor Y observó Frente a la puerta El agujero irregular Que dejaba abierto El mausoleo profanado Cuando sus ojos Se acostumbraron A la penumbra Se sobresaltó Tanto que se puso De pie Le pareció Que desde sus cuatro esquinas La habitación Bullía De niños desnudos Para su inexperta Conjura Parecían tener Dos años Pero se movían Con la seguridad De niños De ocho o diez ¿De quiénes son Estos niños? Esclamó él Míos Dijo ella ¿Todos? Protestó Todos Respondió ella Con un curioso Judicio reprimido En su comportamiento Pero hay veinte De ellos Gritó ¿Cuentas mal En la oscuridad? Dijo ella Hay menos Ciertamente Hay una docena Sostuvo él Girando Mientras los niños Bailaban y correteaban El pueblo libre Tiene familias Numerosas Dijo Pero todos Tienen la misma edad Esclamó Waldo Con la lengua seca Contra el paladar Ella se rió Una risa desagradable Y burlona Estaba entre él Y la entrada Y como la mayor parte De la luz Provenía de ella No podía ver sus labios Waldo estaba confundido Y volvió a sentarse Los niños Circulaban a su alrededor Parloteando Riendo Haciendo ruidos Que indicaban alegría Por favor Tráeme algo fresco Para beber Dijo Waldo Y su lengua No solo estaba seca Sino grande En su boca Podremos beber En breve Dijo Pero estará caliente Waldo comenzó A sentirse incómodo Los niños Hacían cabriolas A su alrededor Balbuceando Extraños ruidos Guturales Lamiéndose los labios Señalándolo Con los ojos fijos En él Lanzando miradas Ocasionales A su madre ¿Dónde está el agua? La mujer Permaneció en silencio Con los brazos Colgando a los costados Agualdo Le pareció Que era más baja De lo que había sido afuera ¿Dónde está el agua? Repitió Paciencia Paciencia Gruñó ella Y dio un paso Cerca de él La luz del sol Caía sobre su espalda Y formaba una especie De halo Alrededor de sus caderas Parecía aún más baja Que antes Había algo furtivo En su porte Y los pequeños Se rieron maliciosamente En ese instante Sonaron dos disparos De fusil Casi como uno solo La mujer cayó boca abajo En el suelo Los bebés Chillaron en un coro estridente Luego Saltaron en cuatro patas Con una rapidez explosiva Se tambalearon En una carrera Tambaleante Hacia el agujero En la pared Y con un grito espantoso Ella levantó los brazos Y giró hacia atrás Se dobló Y se contorsionó Como un pez moribundo Entonces se puso rígida Se estremeció Y se quedó quieta Waldo Con sus ojos Organizados Fijos en su rostro Incluso en su asombró Notó Que sus labios No se abrían Los niños Lanzando leves gritos De consternación Treparon por el agujero En la pared interior Desapareciendo En el vacío Más allá Apenas se había ido Del último Cuando el cónsul Apareció en la puerta Con la pistola Humeante En la mano Ni un segundo Demasiado pronto Muchacho Exclamó Ella solo Iba a asaltar Amartilló el alma Y empujó el cuerpo Con el cañón Muerta Comentó Que suerte Generalmente Se necesitan Tres o cuatro Balas Para hacer el trabajo Asesinaste a esta mujer Acusó Waldo Ferozmente ¿Asesinar? Resopró el cónsul ¿Asesinar? Mira eso Se arrodilló Y abrió los labios Dejando al descubierto No dientes humanos Sino pequeños Incisivos Muelas En forma de cúspide Muy separadas Y caninos Superpuestos Largos y afilados Como los de un cargo Una Dentición feroz Mortal Carnívora Amenazante Y combativa Waldo sintió escalofríos Pero el rostro Y la forma Aún dominaban Su horrorizada Simpatía Por su humanidad ¿Le disparas A las mujeres Porque tienen Los dientes largos Insistió Waldo Asqueado Por la horrible muerte Que había presenciado Eres difícil De convencer Dijo el cónsul Con severidad ¿Llamas a eso Una mujer? Le quitó la ropa Al cadáver Waldo sintió Náuseas Lo que vio No fue el frente De una mujer Sino más bien La parte inferior De un viejo Foz terrier Con cachorros O de una cerda blanca Con su segunda camada Desde la clavícula Hasta la ingle Diez ubers colgantes Dos filas mutiladas Fibrosas Y flácidas ¿Qué clase de criatura es? Preguntó débilmente Un gol, muchacho Respondió el cónsul Solenemente Casi en un susurro Pensé que no existían Balbuceó Waldo Pensé que eran míticos Pensé Puedo creer muy bien Que no haya ninguno En Rodaísla Dijo el cónsul Con gravedad Pero esto es Persia Y Persia Está en Asia Música Aún Música Amén.